Hola, soy Pablo. Hace muchísimos años que me vine a vivir aquí en Lorraine, en Francia. Yo soy el entrenador del equipo profesional del equipo de Nancy. Escuché hablar de este proyecto hace un tiempo. Me interesé. Soy el padrino del equipo Lorraine que va a ir a jugar allí. Que va a pasar un buen momento a Montevideo, a pasar un buen momento a Maldonado, a pasar un buen momento simplemente al Uruguay. Espero que el uruguayo que yo soy los pueda informar de lo que van a vivir, de lo que van a ver. Y sobre todo que una vez estando allí en Uruguay puedan aprovechar de lo lindo y de lo hermoso que es mi país. Un saludo para todos y buena suerte para la operación que han comenzado ustedes y que me ha encantado desde el primer momento que me han hablado. Adiós.